Empecemos La importancia de verte, morderte los labios de preocupación Es hoy tan necesaria como verte siempre Como andar siguiéndote con la cabeza y la imaginación Porque sabes y si no lo sabes no importa Yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después Los labios, estos labios frujos y afilados Y estos puños que tiemblan de rabia Cuando estás contenta que tiemblan de muerte Si te acercará a ti Hoy procura que aquella ventana que mira la calle En tu cuarto se tenga cerrada Porque no vaya a ser yo el viento de la noche Y te mira y recorra la piel con mi aliento Y hasta te acarice y te deje dormir Y me mete en tu pecho y me vuelva a salir Y respires de mí O me vuelva una estrella y te estreche mis rayos Y todo por no hacerme un poco de caso Ten miedo de mayo Y ten miedo de mí Porque no vaya a ser que cansado de verte Me meta en tus brazos para poseerte Y te arranque la ropa Y te besa y te besa los pies Y te llame mi diosa Y no pueda mirarte de frente Y te diga llorando después Por favor denme miedo Tiembla mucho de miedo mujer Porque no puede ser ¡Gracias por ver el video!